Entre mujeres, entre amigas, con Pati Estrada. No, hombre, ¿vieron el chal que nos traemos fuera del aire? Estamos hablando de los extremos. ¿Por qué somos tan extremistas, Pati? No sé, mi querida güera, no sé, porque somos seres humanos. Es como cuando tu mamá te dice, por favor, ya no te comas tantos panes, no te comas tres, ya no voy a comer pan. Digo, no te comas tres, no que no comas pan, entonces puedes comerte uno en la mañana, ¿no? Y luego ya nos ofendemos. Claro. Vamos a darnos un tiempo, ya me estás dejando. Bueno, pero esa sí es ruda, ¿eh? Porque es así, ¿no crees que lleva implícito el famoso vamos a darnos un tiempo es, lleva implícito el problema en té? Que cada quien ya. Sí. Con sus cuates y sus amigos. Sí. O cómo tomarías tú que te dijeran, vamos a darnos un tiempo. Ay, me dijeron a los dos meses. ¿Cómo crees? De novios. Yo con mi corazón, mira, totalmente depositado en esta persona, y me dice, ¿sabes qué? Es que ya lo pensé bien. ¿Nos podemos dar un tiempo? Es que como que no estoy listo, no estoy preparado. Sonny, he pasado. Ajá. No, 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 los meses más tristes de mi vida. Yo lloraba en todas partes, en la casa, en la recámara, al momento de bañarme, en el trayecto a la universidad. ¿Pero era tu ego herido o que realmente lo querías mucho? Porque a los dos meses. Me casé. O sea, y regresó. Sí. Y regresó. Y regresó. Yo te voy a decir que yo sí la he aplicado, pero no me la han aplicado nunca a mí, eso de vamos a darnos tiempo. Y generalmente lo aplico como un, como un, ponle, échale más ganitas. Ajá. Sí, sí, sí. No porque quiera terminar con la persona, es más como, como darle calambritos. Sí, sí, sí. Es que siento que no le estás echando ganas. Échale ganas porque te me voy. Algo así, algo así, porque me pierdes, ¿no? Me pierdes. Uno aquí dándose su paquete. Ok, oye, vamos a hablar de un tema, un tema que, como siempre decimos, ¿no? Nos debe de interesar a ellos y a ellas. Tú me decías que, que, que si estábamos preparados, ¿para qué, Pati? Mira, mi querida Sonia, pues resulta que hoy estábamos en el noticiero y ya casi en la parte final. Pues ya sabes que tenemos que hablar de los temas coyunturales de la política nacional, pero no quiero hablar de nombres, sino me quiero enfocar en general al, al centro del comentario. Y una persona del auditorio decía, oiga, ¿y en realidad cree que México está preparado para que una mujer pueda ser presidenta? Entonces, como que empezamos ahí a comentarlo con Carla, la verdad es que no nos dio mucho tiempo, pero yo le decía que eso está más allá del sexo, que sean hombres o que sean mujeres, ¿no? Es cierto que en 2024, si no pasa otro, ahora sí que si no se destapa algún otro aspirante, mujer u hombre, vamos a tener. Pero ya está hasta ver a Aztegui. Bueno, pero lo que voy es que si no se destapa principalmente otra mujer, vamos a tener en dos. A dos candidatos. En dos frentes, vamos a tener dos candidatas y una de ellas va a ser presidenta de México, ¿no? Entonces yo decía. Muy probablemente si, si hasta como vamos se queda, porque pues por ahí vemos a un Marcelo Ebrard resentido y podría. Dar la sorpresa, está difícil, pero bueno, me quiero enfocar a que a lo mejor las posibilidades del 95.3 por ciento de que México tenga una mujer presidente en 2024 es muy alta. Entonces, yo le decía, claro que las mujeres tenemos nuestros ciertos y nuestros errores. Y así es como también se ha labrado carreras profesionales y carreras políticas, sector público, sector privado, ¿no? Nadie aprendió de la noche a la mañana. Hay una curva de aprendizaje. Lo mismo ha sucedido con los hombres. Hay hombres que han sido muy buenos administradores de del municipio, del estado del país y hay unos que han sido pésimos. Se traduce hoy que sí es tiempo de las mujeres porque recordemos que la ley electoral en México ya marca una igualdad, una paridad. Entonces, cincuenta por ciento de las candidaturas. Claro, una equidad. De los más de dos mil puestos que se van a elegir en dos mil veinticuatro van a ser para hombres y el otro cincuenta por ciento para mujeres. Ojalá pusieran a gente capacitada. El problema no nada más es poner al género, el problema no nada más es la inclusión, el problema es que cuando elijan a gente, este, que quieran incluir, que sea gente con la capacidad suficiente. Ahí tenemos una Ana Gabriela Guevara. Sí. Que puras vergüenzas. Y deja tú las vergüenzas, puros corajes. Puros corajes. Puros corajes. Ahora, tú me dijiste, hay unos datos que nos hablan de que sí estamos capacitadas para. Para la administración de créditos, por ejemplo, que ahí es donde se prueba también a la mujer respecto al enfoque que le puede dar, al uso que le puede dar un crédito. En la India, hace muchos años, surgió un concepto de microcréditos y se lo prestaban principalmente a mujeres, a grupos de mujeres. Y entonces las mujeres, cuatro, cinco, seis mujeres, tenían cualidades para tejer, para hacer alguna manualidad, ¿no? Y entonces, bueno, encontraron que era una forma de sobrevivir económicamente, de formar cooperativas y de conseguir que alguien pudiera prestarles un microcrédito, prestar, no regalar, porque no son fondos que se den de manera perdida, ¿no? Sino que hay que pagarlos. Y se dieron cuenta de que estos conceptos funcionaban. Total que se fueron replicando en muchos países y en México hemos tenido ya también una cultura del crédito. Y estos son datos nacionales. El Buró Nacional de Crédito considera que nuestro condición, nuestra condición de país está muy relacionada con el papel que están asumiendo las mujeres como jefas de familia. Son siete, ocho de cada familia en México está dirigida por una mujer. Está encabezada obviamente por una mujer, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer tanto análisis, encontraron que las mujeres llevan un registro de los recibos de los que tienen que pagar en un 42.6 por ciento. Aquellas que hacen anotaciones de los gastos son un 25.1 por ciento. Las que llevan un presupuesto o registro de los ingresos es un 22.9 por ciento. Mientras que los hombres tienen un porcentaje más salgo, más alto, perdón, respecto de las mujeres en separar el dinero. Por ejemplo, ellos están en un 52 por ciento. Ellos dividen el dinero una vez que lo reciben. Ok. Y tener pagos domiciliados o alguna aplicación de celular para administrar el dinero en un 20 por ciento. Total que lo que dice el Buró Nacional de Crédito es que existe una tendencia global de las mujeres a tomarse más tiempo para buscar el crédito que mejor satisfaga sus necesidades, mientras que los varones mujeres son más propensos a aceptar el primero que se les presenta. Y también está plenamente demostrado que las mujeres son las que pagan más. ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad de casa. Entonces, pues si nos vamos un poquito atrás, con esas desigualdades sociales que las mujeres tienen más tareas de casa, más que la responsabilidad de ser proveedoras, pues son las mujeres que administran mejor. Pero ahora que la tendencia ha cambiado también en el país y donde son las mujeres las que están trabajando, pues tratan obviamente de administrar mejor el dinero. Entonces, me regreso a la pregunta original. Si está el país o no preparado, yo diría no es un tema de sexo, no es un tema de género, más bien, y coincido con lo que dices, es un tema de capacidad. Pero las mujeres por ser jefas de familia, sí tienen una mayor recepción acerca de la importancia de administrar correctamente el dinero para que alcance en la medida de lo posible para todos. Sí, es que parece que a veces hacemos magia y no es ahora. Yo creo que esto es de, híjole, de hace muchísimas décadas, tan es así que hay una canción, la llamada Bartola, que se administra para pagar para acá, para pagar para allá. Yo platicaba esta mañana con alguien y le decía, yo no sé cómo me da para pagar tantas cosas. Me acaban de subir la mensualidad en la escuela y hay que reorganizar otra vez. Y es ahí donde tú, con estas estadísticas, nos dice, la mujer se toma su tiempo para analizar cómo le va a hacer para los pagos. Si va a pedir un crédito, se toma su tiempo para analizar cómo va a estar pagando esos pagos, cuánto va a pedir, mientras que el varón necesita un crédito. Así es. Y nada más. Ahora, yo te voy a decir una cosa, que estoy plenamente segura que podemos tener una presidenta, sí, que debemos de tener una presidenta, sí, de lo que no estoy segura es que ella de verdad tenga el control. O sea, mi preocupación acá es que nada más sea parapeto, o sea, sea la cara enfrente, pero el partido detrás, ¿me entiendes? Y que ha ocurrido en algunos otros momentos con regidoras, presidentes municipales o en algunos otros lugares, que llegan a una curul, pero pues realmente quien está controla, no deciden, no deciden, no deciden, es su partido o es alguien más que está, que está detrás. Y esa sería, esa sería mi verdadera preocupación, que solamente sea un asunto de equidad ponerla, porque creen que puede tener más, más posibilidades de gane, pero que la realidad no sea, que sea por sus capacidades que está ahí. Ahora, fíjate que en una entrevista que tuvimos con una de ellas, le decía, ¿por qué en un país con alto índice de machismo, por qué las encuestas la favorecen? O sea, no están principalmente apoyando un hombre, están apoyando una mujer, ¿no? Y en ese momento ella contestaba, dice, yo creo que se ha ido sembrando la conciencia de que las mujeres también necesitamos esas oportunidades, ¿no? Y que también hemos demostrado capacidad, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo que es la persona, o sea, es la persona por la que la gente también se inclina. Y yo creo que va a ser la próxima elección un tema de partido más persona, ¿no? A diferencia de otras elecciones donde ha sido más persona que partido, aquí creo que hay una combinación de partido más persona. Pero si nos remontamos nada más al tema de la capacidad de las mujeres, sí creo que sigue todavía como puesta en duda. A las mujeres se nos exigen más. Tú lo has platicado muchas veces, lo hemos compartido aquí, a las mujeres se nos exige mucho más en todos los sentidos, ¿no? Y como tú dices, ahorra, gasta, paga, cumple, sonríe, obra, lleva, y arréglate, y ser buena profesional, ¿no? Y siempre vete bonita, ¿no? Y ponte a las vivas en todos los sentidos y busca más oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad que tiene hoy México para que quien llegue siendo mujer también demuestre que las mujeres podemos, porque estoy convencida de algo, ¿eh? Una mujer cuando hace un buen papel le puede abrir las puertas a las de atrás. Cuando hace un pésimo papel, cabe la posibilidad y es muy ya tal. De que se nos vuelvan a cerrar. De que se cierren, Sony. Completamente. De que se cierren. Entonces es un gran reto y una gran oportunidad. Bueno, lo que sí, el llamado de atención es que no vote nada más porque es el género. Que desde ahí no vaya tu voto. Así es. Solamente porque es el género. Ah, porque es mujer voy a votar, ¿no? Sino que sea un análisis más profundo de conocimiento de qué se va a hacer y si verdaderamente se ve que esa persona lo va a hacer. Porque hasta ahorita yo tengo mis recovecos de si verdaderamente lo que nos están presentando es lo que será o van a seguir moviendo los hilos desde el partido, ¿no? Y bueno, irnos también como sacudiendo esos conceptos de si podrá la mujer. No. A ver. Te voy a hacer una cosa, Pati, y quiero recalcarla. Yo creo que la mujer ha podido desde antes. O sea, no es como que ahorita la mujer ya está capacitada para. Ha tenido el poder desde hace muchísimo. Es más, hay muchas historias que muchos gobernantes llegaron gracias a la pareja que tenían. Así es. A la mujer que estaba detrás con su conocimiento y con su apoyo. Ya han logrado hacer muchísimas cosas mientras ella se queda cuidando de la casa, pero además aconsejándole al varón. Solamente que no salen a cuadro. Solamente que no se sabe la historia. Pero la mujer ha sido determinante a lo largo de los siglos, este, mi queridísima Pati. Y además, ¿quién garantiza que todos, cuando van a tener una oportunidad profesional, no solamente en la política, ¿no? Cuando tienen una oportunidad de ascenso, ¿quién garantiza que lo vas a hacer excelentemente? Pues la persona. La persona, o sea, sobre todo si tienes la convicción y tienes la disponibilidad de decir, quiero capacitarme, quiero prepararme mejor, quiero buscar herramientas que me permitan ejercer un liderazgo. Pero un dato también bien curioso, cuando estuvimos comentando eso en la mañana, hubo mujeres que mandaron mensaje y dijeron, las principales opositoras de las mujeres, son las propias mujeres, las que no terminamos de confiar en nosotras mismas. Entonces, nos decía una chava, dice, yo estoy a cargo de 119 personas. Fíjate nada más, un equipo de 119 personas. Es muy difícil convencer a las mujeres de que necesitamos cumplir ciertos objetivos de la empresa, etcétera, con los hombres, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, como que a lo mejor ellos no traen ese pensamiento de que, ay, una vieja me va a estar mandando, ¿no? Como normalmente se dice, sino, ah, mira, es buena jefa, tiene objetivos claros, hay que seguirla. Claro, y desde ahí es lo que yo te decía, punto número uno, que nuestro voto no sea por el género, que sea por las capacidades. Yo sí creo que las mujeres estamos capacitadas desde antes, repito, por tercera vez, desde antes estábamos capacitadas para llegar a un espacio, que nos lo vuelve más difícil, ¿eh? O sea, abrirnos para llegar a un cargo jerárquico siempre ha sido el doble de difícil que para un hombre. Mi preocupación aquí es que realmente la dejen hacer y que no nada más la pongan de parapeto. Esa sería mi conclusión respecto a esta situación que estamos viviendo. Por ejemplo, también lo vivimos en Estados Unidos, pudimos haber tenido una mujer presidenta hace ya seis años, ¿no? Aproximadamente era Hillary y al momento de campaña fue tremenda la situación. Fíjate, hay Hillary que es un fenómeno bien interesante. Sí. Porque vaya. Y que es una mujer muy inteligente y que estuvo detrás del marido cuando estuvo en el gobierno. Fíjate, Hillary que coincidió, creo que es una mujer muy, muy inteligente, ¿no? Y bueno, tuvo una gran oportunidad, estuvo muy cerca, pero pues el voto racista, el voto supremacista, el voto de la discriminación sigue pesando en Estados Unidos. Pero Hillary venía de una situación personal muy difícil, quedó como la mujer más expuesta del mundo cuando se comprobó la infidelidad del entonces presidente y en las condiciones más vergonzosas, ¿estás de acuerdo? Ni siquiera fue una fotografía, fue obviamente un dicho que él tuvo que declarar en cadena nacional, pues sí lo hice y ofrezco una disculpa. Pero ¿sabes qué es lo importante? Oye, ella pudo. En vez de lamerte las heridas, de quedarte ahí enrinconada. Es correcto. No. Ahora voy hasta por como candidata. Sí, ella es lo que te voy a decir, ella se repone de una situación personal muy vergonzosa. Claro. No, porque de lo que pase de la puerta de tu alcoba hacia adentro, pues es tu bronca. Claro. Es tu bronca, aunque seas un personaje público, esa no tendría que ser bronca de nadie más, pero se convirtió como la bronca de todos, ¿no? Y todos adoptando una posición. Y entonces se repone de una situación vergonzosa y toma un poder, yo creo que de mayor fuerza interna de convencimiento de que ella no iba a ser toda la vida la esposa engañada del presidente Bill Clinton, sino de que ella iba a ser Hillary Clinton y que tenía las tablas para postularse a la presidencia de Estados Unidos. Y aunque no ganó, ubicamos al día de hoy a una Hillary Clinton como tal. Sí. Y no la pueden presentar como la ex de Bill Clinton. Sí. Yo ya no la ubico así, ¿eh? No. Definitivamente no. Es más fácil que digas, el esposo de Hillary. Creo que al día de hoy, ¿no? Claro. Bill Clinton. Claro, claro. Y así pasa, ¿eh? Así pasa. Yo tengo también conocidas que, que bueno, ellas tienen un papel más relevante que los maridos y lo tienen claro, ¿eh? Bueno, hasta para ir a dar una vuelta, vas a ir con esas fachas. ¿Qué, qué tiene? Dice, es que no van a decir es la esposa de, es el esposo de. Totalmente. Entonces yo te pido que le eches ganitas porque, pues, es un tema también de imagen, ¿no? Vamos a estar platicando de esto, de cómo van a venir los siguientes meses, que se va a poner bastante álgido, y de que si otra cosa no sucede, como siempre aplico yo esta frase, si otra cosa no sucede, estaríamos viendo los nombres de dos mujeres. Los nombres de dos mujeres, y espérate, porque vienen, van a ser nueve gubernaturas las que se van a renovar. Entonces, cincuenta por ciento tiene que ser hombres, cincuenta por ciento mujeres, y actualmente tiene el país nueve gobernadoras. Sonny, hace cincuenta y tres años, cincuenta y cinco años. ¿Era inverosímil esto? Era inverosímil que la mujer pudiera votar. Hace cincuenta años. Sí. Yo tengo cuarenta y cinco, o sea, cinco años antes. Parece que es hace poco. Hace poco, ¿no? Donde la mujer podía ejercer el voto y tenía oportunidad de postularse para un cargo. Hoy son nueve gobernadoras. La el abanico se va a ampliar y vamos a tener más diputadas, vamos a tener más senadoras, vamos a tener más presidentas municipales, y el reto para cada una de estas mujeres es como te decía, hacerlo bien, porque si no le van a cerrar la puerta a las demás y va, y lejos de resultar como una fuente de inspiración, van a decir, no hombre. Resulta contraproducente. Para llegar y darle el poder al vecino, a tu amigo, al esposo, al amante. A tu empresa. A tu empresa. No, pues no. Se trata de hacer méritos propios. Hacer este, hacer algunas estructuras o infraestructura como con tres pesitos. Sí. En lugares innecesarios. Y aparecer siempre nada más en la fotito. Este, cuando ya las redes se evidencian todo eso, también hay que, hay que, hay que entender que esa época donde se escondía y nada más aparecía, si te comprabas la historia que te decían, también pasó. Oye, y además que dices, ahorita que hablaste de un punto, me, me acordé que hasta hace, ¿qué te gusta? Cinco años. Las mujeres eran, sí podían obtener algún cargo de elección popular, sí les podían postular los partidos, pero las mandaban a los lugares más recónditos. Ay, total, vamos a perder ahí, manda una mujer. Y mandan una mujer. Entonces, cámbiale ley para decir, no, en los sitios también más competitivos, tienen que estar presentes las mujeres. Completamente. Pero vuelvo al punto y ojalá no sea simplemente para mí algo utópico, el hecho de ver en los cargos públicos, a gente realmente capacitada, comprometida con el compromiso, comprometida con el compromiso, disculpenme ustedes, comprometida con el objetivo de darle la mejor calidad a su pueblo, ¿no? Pues sí, ojalá que sea para bien y que estas mujeres lleguen con mejor ánimo de hacer la diferencia. Sí, y no nada más de llenarse los bolsillos para ellos y para sus familias. Sí, que eso ya tenemos mucho. Demasiado. Once de la mañana con treinta y dos minutos, como siempre. Gracias, mi querida abuela, tenemos tanto chalquechar, pero muy poco el tiempo. Te escuchamos todos los días. De seis a nueve de la mañana en 94.9 Hits, ahí estamos con la información puntual. En Oro Noticias. Así es, querida abuela. Gracias a ti. ¿Y en redes sociales quieres que te sigan? Sí, por favor, estoy como Patricia Estrada en Facebook y estoy como Estrada Pati en ex Twitter. Ex Twitter. Ex Twitter. ¿Qué es eso? ¿Y en Instagram? Ahí me encuentran como arroba Estrada Pat. Sí, vayan y vean sus fotos con sus cachorros, que le fascinan los perritos a Pat. Oye, tengo una perrija y bueno, como te podrás dar cuenta, prácticamente el Instagram es de ella, es de Mika. Sí, ya lo noté. Así es. Antes era de mi hija, no de Mika, sino de mi hija, pero está en la época de la adolescencia donde dos cosas, o no quiere aparecer en la foto, porque quiere sus fotos a su estilo, a estéril, o dos, quiere aparecer, pero están en unas modas bien raras. Esto estéril, no sé si te has dado cuenta para ti y para que te lo lleves y lo analices y a ver que haces algo con esta información que te voy a dar, pero a partir de pandemia, son la nueva generación de los niños sin cara. Los niños adolescentes no quieren aparecer con el rostro. Si tú te metes a ver las fotos de los niños de la edad de mi hija, estoy hablando de 10 a 15 años, ponen sus fotos o borrosas, o de lado, o se tapan la cara, casi todas se tapan la cara, con el mismo celular o con la mano, pero no quieren mostrar su rostro. Cierto. Y les pegó horrible esto de pandemia. A ver, ¿qué haces con esa información? ¿Se trae a alguien? Oye, hasta en las clases de school. Para hablar, sí. Es muy difícil que los maestros logren que los niños puedan activar la cámara. Activar la cámara. Y ellos prefieren estar al día de hoy con un cubrebocas que ir sin el cubrebocas. ¿Cómo por qué? Son la generación de los niños sin cara. Entonces le digo a mi hija, ven, mi amor, y que no sé qué, y van a salir en la, y todos, ¿eh? Están con la cara de, aunque estén bien contentos, 3, 30 segundos antes. Sí. Mi amor, salen. Sí, claro. O sea, en serio. Y mira que mi hija es una niña feliz, que brinda, corre, no sé qué, pero así, pero veo sus fotos de ella con su gente, con sus niños. Así son. Te digo que toman mucho la, 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 la foto tapándose el rostro. O es como nada más se ve un ojo, pero se tapan el, el, yo creo que el 80% de su rostro es tapado. Cubrebocas, mano, o este, o celular. Tienes razón. Mi sobrina, lo voy a checar ahora. Mi sobrina tiene, va para 15 años, ¿eh? Y sí es cierto, una, dos fotografías, esta sí la vi. Sí. Pero no había reparado en el detalle. Interesante. Sí. Bueno, solo es así con 34. Gracias, mi querida abuela. Gracias, igualmente, gracias a todos. Esto ha sido. Entre mujeres. Entre amigas. Regresamos.